Mi nombre es Wolf y esto es DumbCraft ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de DumbCraft Quiero comenzar agradeciéndoles a los primeros 50 seguidores del canal Eso me hace muy feliz, espero estén disfrutando de los videos Recuerden que siempre estoy muy pendiente de los comentarios para cualquier tipo de feedback Es muy bien recibido Y sin ser más, bueno, el día de hoy queremos ir a Lend, ¿cierto? Porque ya acá somos casi que invencibles Ah, sí que invencibles, pero aún todavía no Es precisamente para eso quiero ir a Lend Para ser un poco más fuerte hasta de pronto invencible, quién sabe Y para eso tenemos que conseguir 12 ojos, si no estoy mal Y el portal a Lend que no he encontrado ni una cosa ni la otra En cuanto a ojos tengo 8 Tengo un montón de estas cosas que es porque las estaba farmeando Estos son los que era el gigante, este, el primerito, el primer boss Esto no me acuerdo dónde salió Bueno, al parecer me lo dio Neoka Este, este es el del Kiwi Este, no me acuerdo Este, al parecer me lo dio algo del agua Tengo muchos ojos que no sé ni dónde salieron Este creo que salió de un... Y este, estos dos son del NER Y este, creo que también es el NER Ay, no Espérenme Ahora sí, disculpen Disculpen, ya tengo más información Este NER AI Se encuentra en las fortalezas en chests Tiene 30% de probabilidad de que esté en un chest Tenemos el ROG AI Este se encuentra en pirámides de la jungla Que tiene un 40% de probabilidades de que se encuentra ahí El Magical AI dice que lo encontramos en Woodland Mansions Tiene un 10% de probabilidad Y un 5% de que lo bote un Evoker Eh, bueno, este ya se lo está Ya sabemos que es el que nos dio el primer gigante Este, al parecer, lo encontré en un Pillager Outpost Outpost En 30% de probabilidad de encontrarlo Tenemos este Guardian AI Que lo da un Elden Guardian Que no me acuerdo No mata a ningún Elden Guardian Pero pues está bien Pues gracias, güey Y creo que este es el último Pues de los que tenemos Dice que se encuentra en un Bastión Remnant En un Treasure Tiene el 50% de probabilidades de encontrarla ya De hecho, es muy fácil Y bueno, este ya sabemos de dónde salió Y ya Pues tenemos varias opciones Tenemos, de hecho, quiero mirar una cosa acá Creo que yo tenía algo Esto es lo que yo necesito Y eso con un Ender ¿Cómo es esta cosa? Ender Este creo que es Con un Powder Ok, listo Le voy a decir que esto Ah, no, mentira Esto no Esto Y esto Listo Y ahora Le voy a decir que esto Y esto Y listo Ya tenemos un ojo más, amigos Qué fuerte es que somos Bueno, al parecer Otro que podríamos craftear Aparte del Wither Eye Bueno, nos faltarían tres Con el Wither Eye Nos faltarían dos Y hay otro que podemos craftear Que se hace con huesos Bueno, con esta cosa Con uno de estos Con huesos Con cast Creo que es Y hay una cosa Por acá Que no sé Dónde está Ah, también me falta Esta cosa que botan Esas cosas que vuelan No puedo creer que no tenga Uno de estos Y solamente me falta Una cosa que yo sé Que sí tengo De estas Y entonces Va esto en la mitad Va este acá A un lado Este al otro Este abajo Y este arriba Y listo, amigos Uno más Tenemos uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Nos faltan dos Uno del Wither Eye Y nos faltaría uno más ¿Qué podría ser? Bueno, así o sí Tenemos que salir a explorar Podemos o buscar Una pirámide Del desierto Podemos buscar O un iglú De hecho, eso no existe Ni uno solo En este modpack O por último Podemos buscar Un pressure chest Y rezarle a Diosito Para encontrarlo ahí Entonces Bueno No se diga más Nos vamos De viaje Saquen las maletas Saquen el carro Nos vamos Vamos a comenzar A explorar Todo esto Que no hemos explorado No sé cómo O sea por acá Vamos a ver Qué nos encontramos Una villa Pero no me interesa Me salió esa letra Que dice You feel the vibrations Under the eyes Es que dice No, es que Es que no No, ¿por qué? Porque es que Es que necesitamos Respiración bajo el agua Porque pues Bueno Ay, qué lindo Miren ese oso Corriendo encima del agua Qué lindo Necesitamos respiración Bajo el agua Y pues a pesar De que tenemos Vamos a cofinir Y no me siento No, no me siento Y señores No aprendí A usar esta cosa Y pues como no tengo Respiración bajo el agua Me da miedito Pero eventualmente Les prometo Que iremos A mirar Qué es esa cosa What the fuck Bueno, acá encontramos Dos cosas Un lag Bueno, tres lag Will Griffin Y Ay, vamos a volver A matarle Los pollitos Y ahí hay unos doctores Ah, maldita desgraciada Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale Como quiera Bien, es que Es que Quien sabe que se creen Es Creen que entonces What? ¿Se puede cobrar con la mano? What the fuck Creen que entonces Somos débiles Y pues no lo somos Y por acá había algo Que yo necesitaba Qué careo Que era por una Pues Careo Según el mapa Está como más así abajo Están Porque andan en manada Los desgraciados Acá están Buenas noches señores Cómo me les van Cómo me les va Uuuu Ok Eso fue todo Dan esencia Esos señores Y dan balas Uuuu Qué cool Si encontramos más No los llevamos Es eso Alguien Alguien sabe Qué es eso Pero hay ratas Primero Entonces hay que Limpiar las ratas Y vamos a ver Qué es eso Ups Oya desgracia Ahora se puede Coer Esto Así que Cool Bueno Careo No estoy seguro Porque se ve diferente Pero creo que puede venir Siendo un boss De estos de Iron Spells Un Spellbook Un dragón Un dragón Amigos Será Será Ah ya Muéranse Malditas Ustedes Que dicen Amigos Feren activo Esta cosa Ya Vamos a ver Cómo nos va Tengo miedo Tengo miedo Esta es mi primer Pelea contra un dragón Porque anteriormente Lo único que hacía Era correr de ellos Miren Recarguemos Estamina Buenas señor dragón Cómo está usted No lo ve O Está huyendo de mí Es No mentira Ya lo vi Tengo miedo De lo que pueda pasar Eh No creo que seamos Lo suficientemente fuertes Para este señor Pero Quiero Intentarlo Ah Se cayó ¿O no? Se cayó Así de fácil Ay No Que dragón Tan Espérame No Me quedé Sin esta mina Recarga Rápido Recarga Rápido Está ya No queremos Que vuelva A volar No No huele más No huele No huele Uy Uy Ok Eso pegó Dura Eso no es lo que sea Que haya tirado Le dimos otra vez Uy Uy Tengo miedo No No hace nada Mi amigo Ey Y Hola ¿Te bugaste? ¿En serio te bugaste? ¿Es en serio? Así emocionante Es la pelea ¿No puedo pegarle? No puedo pegarle Ah Me estoy quemando No sé No sé ¿Qué estoy haciendo acá? No sé si le estoy ganando No sé si Está buggeado No sé si le está bajando la vida No le puedo pegar Vamos a hacer algo Y es que vamos a Creo que es este árbol Lo que lo tiene buggeado ¿Listo? ¿Ya se desbuggeó amigo? Nah Como vieras que no Wey Entonces con esto Ah Cayó Lo morimos Amigos Amigos Morimos a un dragón Un dragón gigante Aunque se bugge un poco Pero igual no puedo con nosotros No lo puedo creer Lo bueno Bueno Esta cosa Este dragón Este es el de Este es el de hielo Entonces esto se cocina Y bota un ice dragon essence Y con esto Si le pongo una cosa de diamante Me puedo hacer una armadura bonita De hecho es bonita Entonces podría ser una segunda opción ¿Por qué no? Para la armadura Ya veremos qué hacemos Pero amigos Hemos derrotado a un dragón Ahora volvamos a ese otro bosque A ver qué era esa cosa Por acá hay de todo Allá hay una estructura de esas Que nos da Corazones creo Hay un ¿Qué? ¿Un oro? Ok Inesperado Bueno era acá al lado de Cromier Entonces vamos a aterrizar por acá Correctamente Y vamos a desactivar esto Ah no Era así Bueno no sé cómo hice ahorita Para coger eso Más fácil Pero ajá ¿Qué? Use an axe Así me dejas sorda amiga Debo vengarme del hombre Que está arriba ¿Me ayudas? Bueno ¿Cómo es? ¿Cómo sería? Pero muévale Muévale amiga Que eso es lo que Lo que quiero es pelear Ay mía Ahora Pero es que también Mi papá Poli Eso fue todo Estafos of Destruction No es tan útil Como tú pensarías Me hizo mi amiga Oye que es gris ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Se murió a tocarme ¿Qué? Bueno y acá hay más señores De estos que votan Eh ¿Cómo es que se llama? Estas cosas Acabo de ver Otro dragón Acabo de ver Otro dragón ¿Será que Hay un spawn de dragones Por ahí? Oigan desgraciados Y no me dieron No me dieron nada Ni siquiera un codo Estos Desgraciados Tacaños Bueno Pues No se diga más Ah Más por el otro lado Amiga Ok Ok Esquivo Esquivo ¿Dónde va? Seguimos Que me ha ido Que de pronto Me dañe la Escoba Me Me daño La Me daño La Me daño La escoba Me daño La escoba Infeliz Desgraciado Dragón Asqueroso Me Me daño La escoba Este infeliz Desgraciado Ouch Ay Se metió Al agua Aquí Pinche Maldito Mi escoba Seguro Mi escoba Hasta que daña Todo este maldito Dragón Ok Esa cosa Pega duro Ouch 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 Uy Maldito Es que salta Encima de uno El desgraciado Yo pensé que Que se caía ¿Otro? Casi de fácil Ay Pescadito Oigan Y si Este tampoco Me botó Otro corazón Ah si Acá está Bueno Ya tenemos Dos partes De la armadura Del dragón De Y Elo Nos faltan Otros dos dragones Para las otras Dos partes Y ahora voy a ir a mirar A ver si mi escobita Está ahí Tengo miedo Amigos Estoy un rato Acá mirando Cómo funcionaba Esto Pero la verdad No No entiendo No veo Por donde No sé Arriba No hay nada Pues tampoco veo Como una habitación Que sea Para ver Alguna vaina Si Solo Lo único raro Es este señor Que estoy durmiendo Y no se despierta ¿Qué es eso? Ah Esa es la La llegada Pero no 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 puedo Desde un comienzo No me deja pasar De acá Bien Eso es inrompible Entonces no sé Lo intenté Lo intenté por mucho tiempo No funcionó Mejor sigamos En lo de nosotros En lo de nosotros Oímos Definitivamente Por donde Era Vean ¿Qué es esto? Ah bueno Y la escoba Tuve que hacer otra nueva Porque efectivamente El maldito dragón La dañó ¿Qué es esto? Esto se ve muy crazy Tengo miedo ¿Qué es esto? ¿Dragón? ¿Es por real? Pero yo no me pongo bravo Porque en realidad Tendría la armadura Más rápido Bueno Vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Hay un Zombie? ¿Qué es eso? Yo botaba Ácido por la boca No es un ingrediente Válido Mom Joe Water Bucket Rotten Flesh Bones Spider Eyes ¿Es esto? Bueno Al menos este Lo podemos invocar Water Bucket Hito agua No tengo ni idea De que Stinky Honey Ok Ok No No voy a preguntar Nada No voy a preguntar Nada Esto sí Ok Esto sí Bones Y Spider Eyes Ok Tengo Waystones Maldita sea Tengo que ir a robar Una Waystone Estoy encontrando Literalmente Todavía Aquí en Meca Oh Tiene un pajarito Brás Uy Voy a pedirme pegarle En ese tramposo Au Au No Pero si no Facilita Y a ver ¿Qué nos da esta vez? Más Bloodstone Y ya Ah bueno Pues su Su varito Sigo En mi búsqueda De una Waystone No es un dragón Es ese pinche De bicho fastidioso De allá Hay otra Tinker's Workshop Allá Mejor dicho amigos Encontramos Bueno de hecho Encontramos todo menos Lo que necesitamos Porque estamos buscando Uno de los otros Ojos que nos faltan Pero bueno De hecho También nos sirve Esta exploración Porque necesitamos También encontrar ¿Dónde está el portal? Porque pues no nos sirve De nada No nos serviría De nada Encontrar los ojos Si no tenemos Si no tenemos El portal Que lindo Entonces Voy a ir a esa villa Creo que acá había una villa Voy a ver Si hay una Waystone Y si no Pues procedo A lo que se llama En sí Como tal Llorar Algo 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 pasó Como que algo explotó Al lado mío ¿Qué? ¿Qué crazy esto? Bueno ya voy por lo que necesitamos Bueno ya trajimos Todo Catalyst No entiendo ¿Qué es esto Del catalyst? Ah Era con shift Ok Y ¿Qué es esto? LOL Pero no aguanta nada Ok Entonces acá Al parecer Puedo invocar Varios tipos de voz Mositus A ver Miremos esto ¿Para qué sirve? Moooo Es un dobleo Tuz Algo con esto Puedo hacer Un disco Comida No sé ¿Y esto qué me hace pegar más duro? Vean mis manitas Ok No está mal Bueno entonces Acá podemos llamar más Voces ¿No? Ay no Bueno si me sirve De hecho me sirve Voy a traer todos los materiales Que están acá Y ya vengo Bueno amigos Tenemos todo Ya Ah bueno eso no se gastó Fuimos y volvimos Entonces vamos a Comenzar A ver Entonces este es el que le sigue Que según esto es El Bellringer Entonces Esto lo invocaría Ahí salió Ah También tiene que ser Flechazos Oh es que escandaloso señor Ok Pantoplasm Pantoplasm A ver esto ¿Para qué es? Vamos a hacer unos guantes Que me dan Reach Distance Ok Una charm Que me deja ver A los enemigos cercanos Me puedo teletransportar Y desbloques A través de cualquier Cosa Y esto Que pues Ni para qué Ok Que interesante Esto está muy interesante El que sigue Ah Ah bueno esto A ver el que sigue Creo que Es Entonces es esto 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 Y esto Y esto Y ese Creo que era Esa señora Tiradaditos Ah es la señora Fortuna Y anime Kuro Ni Posh Ok Tranquila señora Ey 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 Uy está así de hartas cosas Dio Bueno un libro de encantamientos Eh Una gema Y otro libro de encantamientos Vamos a ver esto Fortin's favor Fortin's favor Podemos hacer Comida Un charm Atac Sometimes Do more damage Ah bueno Que a veces hago más daño Que pues todo depende De la suerte que tenga Dice que los ataques A veces Dan Poison Y que a veces Los Eh Ataques O sea como que no No me hace nada Básicamente Ok esta si no me pareció tan genial Y bueno viene el último Que este fue el más cansado Porque me tocó craftear este golden run Esa cosa Creo que va así 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 Y así Y Holy No 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 What No sé si me pegó mucho Pero pues si sé que me pasé un poquito de campeón Porque Ni siquiera me había curado Pero pues se supone que este es el más fuerte Ok Bueno este Al parecer Genera más lag Que cualquier cosa Ah 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 No veo No veo No veo No veo Está peleando Está peleando Contra los mob Pequeñitos Estoy ralentizado Y de todo un poco No sé que está haciendo Pero mientras está haciendo eso Lo estamos matando Me murió Me murió Me Ironforge Dawn of Tempest Es como una armadura Claramente no Ok Infernal storm Curved sword of the frostlands Ush O sea cosa tiene un montón de daño Ya pues Para lo que es Esto 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 que es Ok Creo que podría venir a farmear este boss No Estas armas están Fuertes Esto está Fuertecito Déjenme decirles Eh Ok Ok Estoy un poco impresionado la verdad Esto que es Esto son pantalones Si Tiene más 11 de armadura Y esto tiene 6.63 de armadura 3 de armadura 3.5 1 de nutpack Bueno esto está mejorado 3.65 de armor Ok Bueno al parecer sigue siendo mejor la que tenemos Pero pues bueno Estamos coleccionando armaduras al parecer Esto está genial Y creo que las podemos Seguir invocando Conforme tengamos los materiales Y esto está muy genial Aunque la cantidad La que me genera es increíble Pero Pero bueno Después vendré acá A seguir farmeando esto Amigos Esto es Literalmente el día de los dragones Aunque es de diferentes Es como pues Hay uno de fuego Uno de trueno Y uno de hielo Entonces este Creería yo que es el de Trueno Ok Señor dragón No huya de mí Creo que este Este vendría siendo el que más Me gustaría Porque la armadura Sería negra Estos señores Están en En plena reunión A ver Más arriba Espéreme Y esto mismo Porque pues De pronto se me atraviesan En el camino Y pues Eso sería un problema Bueno ahora sí Nada muy rápido amigos Esos dragones Se mueven Rápido Y a la vez Como lento Ok No lo tengo a tiro Me quedo sin estamina Y está Por acá hay Un montón de cosas De esas Ya se cayó No Creería que Este si es El de Au Au Si Es el de Electricidad Au Au Ok Señor dragón Ah Que se me tira Como encima Hay algo que me cura Creo que hay una de mis espadas Que me cura Ok Eso fue todo Oh Un corazón De Lightning Esa armadura Que más me gusta Porque es negra Lightning Lightning Y esta Es bonita Esta también es buena El problema es conseguir Los cuatro dragones De cada cosa Que hay que Que hay que derrotar Para que nos dé La armadura completa Bueno voy a hacer esta cosa Acá no les voy a aburrir Con eso porque Esas cosas son todas aburridas Y sigo en mi búsqueda De algún Pinche templo Porque nada que lo encuentro Bueno amigos La verdad Llevo rato buscando Y nada que encuentro Entonces decidí Volver a la casita Ok Eso se ve bonito Y me encontré Esta Cosa de Pillagers Eh A ver las primeras cosas Que luteamos Pero esta es otra Y les voy a Traer un weir Y con esto Pues hacemos Eh Así haría funcionar También no O bueno Al parecer no Tal vez estoy crazy Y sin puntería Como 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 pude Eso y otras Y alguien Me odio aquí Odio aquí Wey Será que en este Modpack El weir Se invoca De otra manera Miremos Bueno no sé La verdad No entiendo Por qué no sale Este señor Me tiene miedo Será que Me tiene miedo ¿Qué es esto? Esto nos Este es un Es un Muy enorme La mule ¿Y qué? ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Pero yo La verdad Venía a traerle Visita A estos señores De acá Ven acá Ven acá Están golpeándoles Buenas Pues una puerta Muy resistente Déjenme decirles ¿Dónde estás Infeliz Desgraciado? Bueno pues Por lo menos Les dañé La entrada Se murió Oh Bota Skillbox No te creo Bueno esto Ok 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 Ah Netherstar Se me olvidaba Ese Death Harvest Shadow Step El ojo Que necesitamos ¿Y ya nadie más? Ancient Ancient debris What? Ok Es más difícil Pero Vale muchísimo Más La pena Y veamos Queda La bolsita Violent Wither Sword Netherite Scale Wither Moses Ok Bueno la verdad Pues me da Un corazón ¿Qué es eso? ¿Cómo me subo allá? ¿Tengo que subirme? Tenemos una Nether Stars Nether Star ¿Es para qué sirve acá? Nether Star Ok Inception Upgrade No me destruye En la Backpack Holy Shoot Un beacon Esto Esto está Esto Ah pero es que esto no sé dónde sale Esto está roto 20.8 Attack Damage Ah amigo Y esto ¿Y esto dónde sale? Bueno esto tengo uno Esto no tengo Me falta esto Y esto ¿Quién lo votará? Ok Bueno el Wither fue una revelación El día de hoy La verdad no pensé que fuera Tan bueno su loot O sea Tomás Aunque Este ni siquiera sé qué es Regain Innate Weapon Charge When Killing An Enemy When Innate Weapon Skill Ah Ok Ok Al parecer Cada que mató Alguien como que voy cargando Equipo Ah bueno esto me hace mover muy rápido Ok Wow Pero amigos Les dejé un pequeño reguerito Sorry Not Sorry Bueno y antes de irnos Vamos a mirar qué es esta cosa Most likely es de aldeanos A ver Buenas Y esto es de aldeanos Ya que me acuerdo Nada bueno por acá Este lápiz me sirve A ver Que tenemos por acá Voy a guardar todo esto Uy Suena algo allá adentro Ok Ah creo que yo me había metido antes En algo de esto Ah Buenas Wow Impactado Que gran loot Wow A ver arriba Este no se para qué sea Y acá adentro hay más de esas cosas Mmm Más de nada Y por último Nada Creo Piercing Smite Bueno Estos son librerías Dark oak Bookshelf Ok Pensé que al menos eran espaciales Pues no Y pues bueno amigos Acá sentado en mi escobita Nueva Porque el día de hoy Matamos muchos dragones Pero todo tiene un costo Me despido Espero hayan disfrutado el capítulo El día de hoy como siempre Les prometo que para el próximo capítulo Ya tendremos el único ojito Que nos falta Y esperaré tener El portal Listo Porque Pues la verdad No sería antes Al portal Entonces bueno Sin ser más Chicos Como siempre Les agradezco Por ver el capítulo Espero Que se hayan divertido Nuevamente Muchas gracias A todos los nuevos Suscriptores Por las personas Que ven los videos Aprecio mucho Que ofrecen mi esfuerzo Y bueno chicos Sin ser más Nos vemos en el próximo episodio De Tunkraft Adiós Chau